Cinco partidos en total se disputaron este fin de semana en la fecha 18 de este torneo, penúltimos compromisos que ponen fin a la fase de todos contra todos. El fútbol de hoy estuvo muy bien, en todo el día hubieron fechas muy importantes porque jugaron equipos grandes, estamos un poquitico estresados porque necesitamos ganar para poder tratar de acceder a los ocho equipos, entonces estamos ganando la clasificación y gracias a Dios lo tuvimos. Jugar al fútbol no es el único objetivo en este torneo, o generar espacios de diversión en familia y sana convivencia, también lo son. Es de recordar a toda la comunidad tuluña, no solamente el barrio La Graciela, que este es un torneo que se lleva a nivel regional porque vienen equipos de otros municipios, de Trujillo, vienen de Zarzal, vienen de Bugalagrán, de Andalucía, entonces es muy importante que vengan y es desde el día sábado a las dos de la tarde y el día domingo es desde las ocho de la mañana hasta las seis de la tarde, muy importante que la gente venga, esto es un espacio para que venga toda la familia, para que vengan con sus hijos, con sus nietos. La última fecha se disputará el próximo fin de semana, allí se conocerá el nombre de los equipos que avanzan a la fase de octavos de final, la cual iniciará el próximo 6 de enero. ¡Hacia adelante, hacia adelante!